De Cartilla De Cartilla De Cartilla De Cartilla De Cartilla Y una vez más Se viene el pasito Y la matita Número 2 Dice Estaneo Dice Caolito Con fuerza, muchacho Siga moviendo la matita Movendo partita Movendo partita Movendo partita Movendo partita ¿Qué te gusta escuchar? Vamo ya a Radio Castile Y a Bavaro a Castile Se mueve partita Se mueve partita ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Porque lo he止 Cruel Es aquí Vamos Luno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!